La parte difícil de hacer es el 5, 6, 7, 8. Cuando se empieza a decir que se hace modo... Hay un agudito que se hace muy fuerte, pues... ...es que pueden estar antes de la peleta. ¡Pero que tenga cualquier peleta también! ¡No! Un tronco, un tronco... 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 Un tronco... Un tronco, un tronco, un tronco... Pásenlo en el 10. Falta, a lo que me llaman. ¡Qué buena hoy! Hoy ya fue a jugar y se me fue a jugar. En la entreguilina no fue a trabajar. ¡Qué mierda! La cancha la más linda Acá son todos los dos distintos La cancha la más linda 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 La cancha la más linda